hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch gente sé que lo dije hace tiempo pero lo dije también en agosto cuando lleguemos a 100 suscriptores aquí en el canal pondré los gameplays incluso pero eso también me estoy esperando un poco a las guías de todos los personajes de todos los personajes que todavía me quedan que simplemente acabamos de empezar pues el último creo que fue hilary sí creo que fue hilary pues eso que que pondré cámara cuando llegamos a 100 suscriptores bueno acabamos de entrar en partida yo me apetece digamos un poco estar sin saber a qué personaje o sea que vamos a hacer héroes misteriosos y en este mapa a ver qué tal gente este esta sesión este hoy es esta sesión perdón esta temporada que tenemos mira soy hansot no sé cuánto voy a durar de hansot gente disfrutar de este hansot lo que podáis porque yo con hansot ya sabéis que uff me cuesta muchísimo me gusta hansot creo que es un personaje muy bueno pero yo soy muy manca con él lo siento es que es que no puedo pero bueno esta temporada he estado teniendo muy pocos tanques he estado jugando muy poco tanque vale tengo que controlar las flechas sobre todo no se ha ido para allá vale vale a ver aquí hay alguno espérate que yo kamikaze he soltado la vale mira 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 lo que hay por ahí oh no me lo creo gente no sé cómo ha pasado eso espérate vamos a poner vale un momentito vamos a mira 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 ese que voy que voy que voy donde está es que no lo veo vale está allá abajo a ver retroceder un poquito gente espérate que voy yo de kamikaze aquí arriba espérate que me están disparando todo el mundo socorrito oh bueno por lo menos me habéis visto bueno he hecho muy poco eso onda espérate que he matado a dos y una asistencia no me digáis cómo a ver uno sí que lo hemos visto clarísimo pero el otro no sé si ha sido asistencia o ha sido simplemente que ha ayudado al compañero a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale lo hemos perdido ole a mí me gusta mucho hilary gente creo que es un personaje espera 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 que me están disparando todo el mundo espérate que me están disparando todo el mundo oye que le he puesto ahí precisamente para que pueda espera 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 un momentito epa ven aquí ven vale vale tío que hace el vamos a ver lo pongo aquí vale estoy estoy peleando con él en serio me voy a pelear con él va a subir va a subir ven aquí ven ven aquí ven ha 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 para de para para que me salga yo de aquí epa que salga yo de aquí ha por favor que esperadas que iba Míralo, míralo, la gente no sale Si no salen no pienso malgastar Vamos a ver, ven aquí, ven Ven aquí, ven Espérate, espérate Tío, no puedo, no tengo para curar Vale, no puedo más, eh Vale, tío, en serio Hola, bueno, eh, Messi He hecho una racha de seis No, Messi no, May, me ha matado May, perdón Yo a veces le cambio los nombres Ya me conocéis, gente Veis que he durado bastante con Hilario Porque le da una caña, creo que es un personaje Que en realidad tiene muchísimo potencial Espérate que me la matan a esta Venga Venga Vamos Ah, por favor, que tenemos a Hilario Eh, eh, eh ¿Dónde vas de esta? No, 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 me he quedado, me he quedado, me he quedado Oh, oh He salido, pero por poco Pero estaba la May, la May ha sido lista Mira, diva soy Dios, no puede ser que llevábamos Me da igual Me lo ha hecho mejor Me ha hecho mejor, gente A ver, vamos a ver Esta gente va a tener que ir fuera Uno menos Vale, uno menos Hemos tirado a la Hilario Ahora vamos a por esta Vale, no he podido No he podido, no he podido Pero he intentado ir a por Hilario Mira esta, mira esta Es que claro, es que cuando May te da con el hielo Es que te ralentiza muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Y encima esta May va en pijama Va en pijama, gente No, no, lo está haciendo bien Lo está haciendo muy bien, gente No, no es gay ni nada Lo está haciendo muy bien Ya no puede ser que Venga, venga Me cago en todo Esta, esta, esta Esta, esta No, 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 es que no puede ser Pero por qué Gracias, gracias 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 Me he, me he hecho ¿Dónde está? Lo he hecho demasiado Está, vale Venga, uno menos Venga, venga, venga Menos Ahí está Gracias Venga, ahí está Ahí hay uno Ahí hay otro Vale 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 Vamos protegiendo un poco A los compañeros Ay, qué susto No, no, no Me cago en todo Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vas a ir tú fuera Con las ganas Con las ganas que te tengo Vas a ir así Es que me da exactamente igual ¿Dónde estáis? Vale Por aquí hay uno Ay No lo he hecho bien Me cachis Es que Ostras Es que El Este El ¿Cómo se llama? El Winson Realmente Creo que es de los tanques Más difíciles De controlar Vale Por aquí hay uno Ven aquí Mira, mira La Mei Era la Mei Vale Venga No voy a matar Ahora Venga 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 Vas fuera Vas fuera Venga Que me proteja Un poquito Gente Vale Uno menos Este fuera Este fuera Ese fuera Bien 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 El Winson Bien Vale 15 Y 4 asistencias Vale Vamos Bien Menos mal Que la he visto Y le salgo Destruido Menos mal Y por supuesto Hemos terminado Con Winson Y me ha gustado La partida Ha sido bastante Buena Mira, mira, mira Me gusta esta skin Vale Gente Esta skin Me gusta bastante Ok A ver A ver Era el Este Lo ha hecho Muy bien Gente Lo ha hecho Muy, muy, muy Muy bien Oye Si que me he dado Cuenta Que hay gente Que no ve Las pantallas De los héroes Cuando gana uno Si no es la tuya Te da exactamente igual Porque no lo vemos Y así también podemos aprender Pero bueno O sea que yo Bueno Me has hecho Hanzo Hemos hecho uno Bueno No 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 Con arma Y con Ah Con la tormenta De flechas También Verdad Que hemos hecho dos Vale Bueno Con Hilari Con Hilari Hemos hecho bastante Bueno Bastante bien Con Zarya Que yo con Zarya Estaba muy Muy negada Con ella Yo no sé por qué Desde que Desde que Overwatch Bueno Desde Bueno Ya sabéis que ahora mismo Hago un año Ahora en diciembre De jugando Pero Me negaba yo A jugar con ella No sé por qué No la veía yo útil Bueno D.Va D.Va Sí D.Va Me gusta mucho Su defensa Y su mecha Me gusta muchísimo Y bueno Winson Yo creo que Que le cogí Bastante No sé por qué Este nivel Tengo El 4 Bueno Por la progresión Que acaba de empezar En esta temporada Esta temporada Ya lo he dicho Estoy más con De hecho creo que Se ha notado muchísimo Más Con Hillary Estoy Estoy a full Esta temporada Creo que A ver No se me va a comparar Con Moira Pero Creo que Están En mi top Va a ser Moira Hillary Y sorpresivamente Y sorpresivamente Ana Está subiendo Puntos Pero Una cantidad Tremenda Ya sabéis Que todos los support Vamos bastante bien Y Bridget También me está sorprendiendo Vale Cuando Las pocas veces Que también La estoy jugando Estoy jugando Un poquito más En esta temporada De hecho estoy utilizando más DPS Y apoyo Esta temporada A ver Me gusta también Ya sabéis que Excepto nuestra Breaking Ball Lo siento Lo siento A los que seáis Main Es que Es que soy fatal Es que Si me habéis visto Jugar alguna De los misteriosos Si me ha tocado La Breaking Ball Lo siento Pero Soy un fiasco Con ella Así que Gente Espero que hayáis Disfrutado esta partida Yo también La he Disfrutado Bastante Y gente Estamos ya en septiembre Estoy haciendo Sigo haciendo Una baja Así que Pero ya tengo Más tiempo libre Ya lo podéis comprobar Incluso en los vídeos Tanto en este canal Como en el otro Que ya Hago Vídeos Ya diario Gente Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau Chau Gracias.